Para el consejo de visitarnos a Costa Rica, mandamos el paso de la región, a la hora de la chicas estación, para toda la hora de Cualicabaca, que también teníamos unas fechas para Cualicabaca, y regresamos a la sección de equipo, para la acción de Puerto Rico, y San Luis Luis Potosí. A la hora de irnos a Costa Rica, el próximo viernes nos vamos a la ruta, y regresamos a Costa Rica, el día viernes, el día sábado, vamos a Cualicabaca, vamos a San Rafael, que estamos en la ruta, allá por San Martín, en la ruta, eso es el día sábado, el día de aquí, vamos a bajar en tu corazón, Cualicabaca, si nos vamos a encontrar en tu corazón, Cualicabaca, el corazón sonido, hoy en la ruta, vamos a encontrar en tu corazón, Cualicabaca, vamos a encontrar en tu corazón, Cualicabaca, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!